El día 17 de mayo de 2008, quinta edición de la trovada de la juventud, Oliva. Los Airsoft Gandía preparando el campo de exhibición con algunos materiales como palets y cartones. Pero bueno, hemos conseguido lo que hemos podido aquí algunos compañeros. Este vídeo básicamente se mostrará en 020mah, la página principal. Aquí está Russo, haciendo fuerza con un palet, no se sabe por qué. Se ha caído claramente. Ya podéis ver el campo. Ahora conseguiremos más palets para realizar más cobertura. Aquí está el resto de compañeros. ¡Qué en faenas! ¡Qué en faenas, eh! Esto es provisional, es provisional. Para que... Para el disfrute. Ahí estamos. Preparando la cancha. Muy pronto a las seis y media esta tarde, empezará aquí un combate de cinco jugadores, los cinco de cada equipo, para que el público lo pruebe. Será una línea de protección para que la gente no sufra ningún tipo de volados ni daño. Ya está el resto de material. Hay que poner dos palos. Esto parece que... Que tiene futuro, tiene futuro esto, del airsoft. Y esperemos que cada día más. No pongáis, no pongáis tiros dirección hacia ahí, porque ahí estará gente, ahí habrá gente. Pondremos una línea de... O sea, así bien, así bien, porque se van para allá, porque la gente estará ahí, ahí en el... En el... Esto, elevado. Sí, sombra. Sí. Es que hay alguien. Sí, sí que va a haber alguien. Sí que va a haber. Hombre, hoy por la calle nosotros andando con armas, como no va a haber... Bueno, armas, perdón, corrección, ahora mismo, réplicas. Parece mentira. Réplicas. Que 89, parece mentira. Que esta Rusia intentaba rapear las chapas originales del ejército español. Ahí hay el ejército español. Re-tag 21, del cuerpo de marines. Ahí está. Lo ves pequeñito, pero es cabrón, ¿eh? Sí, sí, sí. Tengo la... Muy larga. No me gusta ese... Sí, sé cuántos palos tiene. Da igual, da igual, déjalo. Ahí está Javi. Con dos maderas, bien seguros, ¿eh? Director General de Sao Gandía y gerente. ¿Todo bien? Una partida que se ve que se va más nueva. Ahí está. Ja, ja. Hola, tía de España, guapa. Mi número es... Tien. Ja, ja, ja. Uy, mira, tío, me cago en la leche. ¿Resta compañeros? ¿Quién ha puesto los cartones así, tío, allí? ¿Se ven las piernas? No se pone al contrario, los cartones abajo. Claro. Ya, le van a hacer así. A ver, tú un saludo aquí para todos los airsosters de España. Ahí está. Vamos a pintarnos la cara de barro. Ja, ja. Eso es bueno, eso es bueno. Bueno para la piel. Si no, ¿sabes dónde vamos a ponerlo del campo de juego? Ahí, atrás, en las verjas. ¿Las verjas? Arriba. ¿En las verjas? Que lo vean desde ahí atrás. Claro. Mira, ¿qué cola está? Lo pondremos... ¿Está de puta madre? Haremos la... Mira. Más cartones. Sí, darte uno más. El primer perímetro de seguridad haremos toda esta línea de la cesta. Y el segundo perímetro de seguridad utilizaremos aquella. De las porterías para atrás. Y que la gente lo vea desde las porterías selladas. No, no, no. Yo diría más apegado a la pared. Ahí, ¿dónde está? A partir de la segunda red... Ya, ya. A partir de la segunda red... Ya, ya. Ya, ya. A partir de la segunda red... El campo de fútbol. Esa. Esa. A partir de ahí. Allí tienen bancos y... No, no. No, no. No, no. Si hay un campo de seguro, hay unos metros de seguridad muy amplios. ¿Cómo no hay más? ¿Hay más que? Mira, mira, ahí está. ¡Ahí está, Brenda! ¡Sí! ¡Cogé hierba y tapa a los bajos! ¡Ahí está! Después de un sol tan maravilloso que ha hecho hoy, a las 6 de la tarde nos encontramos Vamos con esta imagen, si señores, lluvia, una lluvia que ha suspendido la exhibición, pero que otro día tendré una oportunidad para mostrarla, es una pena, después de dos semanas de organización, mi preparación, colaboración de todos los miembros del equipo, Está lloviendo, a ver si se mojará la cámara seguramente, bueno, no he logrado mojarla, pero bueno, aquí está el resto del equipo de ser seleccionado, Los SWAT hoy rinden homenaje, ahí estamos Pero como he dicho antes, hemos sido los primeros en pisar el campo y los últimos en salir de él, o sea que aquí no nos vamos hasta que no pare Y hay tiempo, o sea, rato hay Los miembros están desilusionados Los miembros están desilusionados Ahí está Es una pena, una pena muy grande Aunque el chiquillo esté corriendo, es por tristeza, no es que está alegre Y el tiempo vuelve a coger otra vez Di que estás triste Estás triste, ¿no? ¿Eh? ¿Estás triste? Sí Sí, ya está Se te ha notado la tristeza Que no jugamos Ahí está Javi Con desilusión Con tristeza Mucha pena Desmontando Lo que es el material De seguridad Del campo Parezco El de Los documentales de Televisión Española Y ahora El humanoide Coge su presa O bien dicho el material Y lo despedaza No tiene temor Ni miedo Lo interesante aquí es que hay buen rollo Aunque el tiempo no nos acompañe No dispares No traiga más tristeza al día ¿Por qué? La pregunta Una pregunta ¿Tu hermano está buena o qué? ¿Tu hermano está buena? No me No me No me Gracias por ver el video.